¿Qué ha pasado? Tenemos, bueno, tenemos varias declaratorias, todo el día estamos leyendo, por Dios. ¿Nos pueden dejar dormir un poco? No, tenemos que seguir. Pero yo les voy a contar algo. He leído y he visto pues los rebotes sobre Eduardo Roy Gates, que habría estado en la oficina de su amigo, ¿no es cierto? Del abogado Aujón, ¿no? Aujón, Aujón, ¿no? Aujón, y que en ese momento se encontró con la Fiscalía de la Nación. Yo les quiero decir algo. Roy Gates es un abogado penalista con mucha experiencia, ¿correcto? Bueno, ha defendido a Ollanta, ha defendido a Nadine, ahí se hizo muy famoso, tiene casos bien complejos, ¿no? Sánchez Párez también los ha defendido en algún momento, si no me falla la memoria. Pero bueno, Roy Gates no es un tonto, ¿ok? No es ningún idiota y no ha nacido ayer. Tiene 48 años, pero es un buen penalista. Además, su padre pues era una eminencia, ¿no? Entonces, él sabe lo que hace y sabe lo que dice. Ok. Yo le he llamado a Eduardo hoy día al doctor Roy Gates, por supuesto, para pedirle una entrevista, imagino que como todos los periodistas, ¿no? Él se ha excusado y le he preguntado, ¿por qué va usted a declarar esto voluntariamente? Porque esta es una declaración voluntaria. Eso es lo que a mí me habían contado. Que no fue que el fiscal niño llama a Eduardo y le dice, a ver, a ver, acá, Jaime Villanueva ha contado cómo es la nuez. No. Él va voluntariamente y cuenta lo que ha pasado en el pasado de su encuentro con la fiscal de la nación, con Villanueva y un largo etcétera. Entonces, pero no es que Eduardo un día se despertó, ¿no? Tomando desayuno, viendo las noticias y dijo, creo que es hora que cuente que yo he visto y he conocido a la fiscal Benavides. No, 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 no. No fue así. Lo que mis informantes me contaron es que a él le avisaron que en la fiscalía lo querían poner como integrante de la organización criminal. y eso sí no lo iba a tolerar Gates, Roy Gates, porque hoy día me lo ha dicho con todas sus letras, yo no he cometido ningún delito, yo no he hecho nada ilegal, he declarado y voy a seguir declarando a la fiscalía y no a los periodistas, me vas a disculpar, pero yo tengo que ir a las, bueno, en fin, a las otras instancias. Y bueno, el doctor Roy Gates es muy respetuoso de los periodistas. Yo le he dicho que cuando puede hablar, por favor, las puertas de este programa están abiertas. Pero sí le he preguntado, sí le he preguntado si en algún momento él supo que lo querían poner como integrante de una organización criminal. ¿Por qué el tonto no es? Y claro, las respuestas que da aquí, en primer lugar me ha dicho, yo no tengo que confesar nada porque yo no he cometido delito. A todos tus colegas que dicen que yo estoy confesando no saben nada de derecho y están tergiversando toda la historia. En efecto, él no ha confesado nada, él ha contado, está como testigo, ¿no es cierto? Y un testigo no ha cometido delito, pues simplemente ha visto algo y está contándolo. Además, su testimonio, que yo lo obtuve, es un testimonio voluntario, ¿no? Y entonces me queda claro que él sí se enteró de que lo querían meter como miembro de una organización criminal. Y entonces, ¿qué es lo que se encuentra? ¡Gracias!